Para la agencia, para el centro en sí mismo y para el barrio es fundamental porque a un lugar donde prácticamente no teníamos oferta deportiva más que una pileta y una cancha de tierra, le estamos sumando básquet, le estamos sumando vole, le estamos sumando handball le estamos sumando un espacio nuevo, remozado con todo lo que fue el emparejamiento de las canchas le estamos sumando la posibilidad de hacer deporte de noche porque hemos hecho todo un sistema lumínico que permite hacer deporte y actividad física de noche y extender la jornada deportiva Yo creo que más que para una institución o un espacio, yo creo que esto es importante para la sociedad para el barrio, para la gente del cuadrante, que están trabajando mancomunadamente buscando varias cosas, buscando que la barriada esté mejor, que las familias estén más unidas pero eso hay que hacerlo con acciones directas, como recién se hablaba, mejorando las luminarias en todo el barrio mejorando este centro para que la familia y los chicos puedan venir a hacer actividad deportiva mejorando la escuela del barrio, que es la que le va a brindar junto con nosotros y con el deporte la educación que necesitan los chicos yo creo que eso es lo que hay que rescatar el trabajo mancomunado entre varios espacios y que los adultos somos los responsables, digamos, de llevar adelante